Segunda fase de la Liga Pro de Ecuador, Gualaseo fue local en el estadio Jorge Andrade, en Azogues, frente a Kumbayá. Dos de los equipos que la pasan realmente mal en la tabla de posiciones, intentaban sobresalir uno sobre el otro. Con el arbitraje de Zambrano. Va a llegar aquí la primera intención del partido, un centro al área. Que termina rescatando muy bien el arquero Nazareno, buscaba la pata siempre en ofensiva. Sobre los 27, esta ocasión el rechazo al medio, nunca hay, como dice el libro, nunca hay el rechazo al medio porque encontró rebote. Y es Vinicio Angulo el que tiene contacto con el balón por última vez, pasa bastante cerca al vertical. A los 27, llegaba esta jugada de Paredes. La hormiga de Juan Carlos Paredes que tuvo un partido para alabar en cuanto a lo posicional. Porque estuvo en el contexto defensivo, en el ida y vuelta, terminó jugadas en ataque. Impecable. Pata va a tener a los 30 minutos esta chance, controla mal. Pero no le queda muy atrás y luego cuando intenta sacar disparo, no es del todo productivo. Tampoco consiguió pase al costado. Sobre los 42, va a llegar esta buenísima la intervención por parte de Eras. Y luego un segundo remate que se va muy por encima de Maciero. La primera jugada es buena de Almagro, el remate es potente. Va a la altura del rostro del arquero. Le pega bien a Ariel Almagro. Respondía de gran manera también Eras. Minuto 59 del partido. El pase Batalla en primera hacia atrás y termina definiendo Rommel Tapia. Resuelve bien a pesar de que el desvío, hay un ligero desvío, eso confunde al arquero. Pero hay dos buenas cosas acá. Principalmente lo que hace Hansel Batalla porque en el piso asiste. Cambia la trayectoria de la pelota con destino al compañero para que Tapia rescate y el remate y ponga el 1 a 0. Así se abría la cuenta. A los 74 minutos, un gol que es total responsabilidad de Paredes. Impresionante, con fuerza, con exigencia y como lo comentaba, fue bueno en lo defensivo, en recuperación. Pero también aparecía en cada jugada ofensiva. Y en esta pared es la lucha, con disputa, tiene un poco de fortuna en el primer remate. Pero luego potencia total para que el capitán de Kumbaya ponga el 2 a 0. Fuerte, imposible. Se extendía la cuenta de esta manera. Gualaceu va a tener esta intención sobre los 87 minutos al centro del área. Habían ingresado Verges, Minda, el mismo Mesa para tratar de darle más equilibrio al ataque. No llegó a mayores. Y cuando transcurrían 94 minutos, llega esta jugada individual y resolución buenísima de Lucas Ontivero. El delantero argentino, que respondía de muy, muy buena manera. Vuelve a encontrarse con el gol después de muchísimo tiempo. En el año prácticamente no había podido marcar. Fue victoria de Kumbaya, 3 a 0 de visita frente a Gualaceu por la segunda fase de la Liga Pro de Ecuador.